Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto se acaba de filtrar hace pocos minutos, dan a conocer imágenes del youtuber conocido como un león viajero en las últimas, pidiendo ayuda segundos antes de partir de este mundo, minutos después se lo encontró en una fosa clandestina. Un trágico desenlace tuvo el famoso youtuber Leonel Borroni, conocido como un león viajero, luego de que fuera encontrado en una fosa clandestina. El hallazgo se dio en la tarde de este sábado en su departamento ubicado en Isidro Casanova. Las autoridades argentinas han iniciado investigaciones exhaustivas ya que su deceso ha generado numerosos interrogantes. Borroni era un creador de contenido especializado en temas de viajes, principalmente motocicleta. Su popular canal de YouTube, Un León Viajero, había ganado miles de seguidores que disfrutaban de sus aventuras alrededor del mundo. El deceso de Borroni se confirma en medio de un escándalo, ya que recientemente su nombre había surgido en una investigación por posesión de delitos que no lo puedo mencionar aquí. Según reportes oficiales, fue su cuñado quien descubrió el cuerpo en el baño de su vivienda en la zona del oeste de Buenos Aires. Según familiares, Borroni comenzó a aislarse y dejó de contestar llamadas tras salir a la luz acusaciones de su contra.